Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Félix Clímaco. En esta ocasión hablaremos de algo que nos duele, que es el dólar. El 18 de enero de este año, el secretario de Hacienda, Luis Bedegray, en el Seminario de Perspectivas Económicas del ITAM, dijo que la economía mexicana vive un momento de volatilidad, retos significativos e incertidumbre. Sin embargo, también dijo que la economía mexicana está preparada para ello. De todas maneras, no nos deja de doler el dólar, aunque ya no tenemos esos problemas que teníamos en los 80s y el del 94, por ejemplo, de que ante una depreciación del dólar incrementaba la presión hacia la inflación, en este sentido sí hay un cambio estructural en la economía. Es decir, la economía es distinta que lo que era en décadas anteriores. Sin embargo, ¿por qué estamos a ese nivel del dólar? Uno, se debe a que los inversionistas experimentan una ola de aversión al riesgo. Esto quiere decir que ante un clima internacional financiero de incertidumbre, migran sus activos. Con esto, por ejemplo, cambian los CETES que tenían mexicanos y los bonos M hacia activos internacionales, hacia bonos del Tesoro de los Estados Unidos, aunque paguen poco o paguen menos. Esto es la versión al riesgo. Unas monedas, como la mexicana, se cambian por otras, como el dólar o el yen. Otro factor es, por ejemplo, la sobreestimación del riesgo país. Esto quiere decir que inversionistas internacionales ven a nuestro país como un país, una economía emergente en la cual, pues, no tienen tanta seguridad como en otras. De igual manera, hay otros factores que generan un clima de incertidumbre. En estos momentos hay el llamado Brexit. Esto quiere decir que Gran Bretaña, el 23 de junio, estará decidiendo en un referéndum su salida posible de la Unión Europea. Con esto, los flujos de inversión internacionales se modificarían. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hay una buena noticia y es que el flujo del consumo en los Estados Unidos está siendo fuerte. Con esto, los paisanos que mandan sus remesas a nuestra gente en Oaxaca y en México en general, pues, va a tener un flujo que va a valer por lo menos un 18.50 pesos por dólar. Así las cosas, a diferencia de lo que analistas, por ejemplo, de algunos bancos señalan, de que el precio está subvaluado, yo considero que el precio se mantendrá del dólar más o menos en los niveles actuales, pudiendo incluso rebasar los 19 pesos. ¿Esto qué quiere decir para las familias oaxaqueñas? Pues que deben cuidar los dólares que recibimos de las remesas de los paisanos, que también es un momento, como lo ha sido a lo largo de todo este año, para no endeudarse, para no adquirir créditos menos de tarjetas porque son los más caros. Así las cosas habrá que cuidar la economía doméstica. Hasta la próxima, soy Hugo Félix Clímaco.